Estamos con Merta de Baile, hoy nos enteramos de la triste noticia que murió Michael Jackson, uno de los ídolos del pop. ¿Qué opinas de él? ¿Qué es lo que más recuerdas de él? No, bueno, perdón, pero desafortunadamente los últimos años de la carrera de Michael Jackson, su excentricidad como que opacó la música. Pero yo sí creo que ha sido una terrible pérdida para el mundo de la música, por eso me llevaba muchos años sin hacer nada particularmente importante. Porque al final, creo que esta generación creció con Michael Jackson, al final es el rey del pop y lo seguirá siendo. Y fue la inspiración para muchos artistas y para muchas corrientes musicales que oímos el día de hoy. Tristemente, a pesar de que era como súper obsesivo con su salud, es increíble que de la nada le dé un infarto, un infarto, un problema del corazón. Que hoy, a sus 50 cortos años, Michael, ya lo estoy con nosotros. Yo lo entrevisté en el 90, 91, 92, cuando vino a México. Y de persona que causaba mucho impacto. Y pensar que ya no está, wow, va a ser un programa especial dedicado a Michael. ¿Cuál es la canción que más te gustaba del fíjole? Yo soy de los lados de Pretty Young Thing, adoraba, Rock Your World, adoraba, Wanna Be Starting Something, adoraba, ¿qué más adoraba? Human Nature, Rock With You. No, tiene cosas maravillosas. Historia. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.